Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Aquí estamos, dando gracias a Dios por esta oportunidad. Saludos al teleauditorio, saludos a nuestros hermanos que nos ven desde Centroamérica, Suramérica, todas las islas del Caribe, Estados Unidos completo, Norteamérica. Gracias. Y a nuestros hermanos en Europa, ¿cómo va la vida, José García? La vida va buena todavía. ¿Cómo va todo? Todo va bien, caminando, gracias a Dios. ¿De a poquito? Ay, sí, gracias a Dios. Cayó la primera agua de mayo, me lavé la cara ayer con mi agua de mayo. Ajá. Sí, mucha agua, mucha agua. No va a ayudar a ser como un vecino mío que llenaba un pote y lo guardaba ahí. No, no, no. Te cayó. Mientras va cayendo, me di, mira, me lavé los brazos, el pecho, así. Me quité la camiseta, me di mi primera agua de mayo. Ay, ya, ya. Que es tradición en nuestro país para que entren cosas buenas. Y yo creo que sí, que van a entrar cosas buenas. Están entrando ya. Estamos preparados para todo lo bueno. Mire, vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión, José García David Lantigua, los opinadores, en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Buenas noticias. Bien el problema. ¿Ahora te va a arrancar el bueno hoy? Estamos preparados para los problemas siempre. Es porque yo vine con un lepado en la mano. Les voy a recomendar, atención, tomen nota. Tomen nota para que se den banquete con un escrito de Carmen Inbel Brugal. Carmen Inbel Brugal, mello. Tienes que buscarlo en el periódico hoy. Se llama Participación Ciudadana o la Usurpación de los Poderes. ¡Qué baila! Eso es para, óigame, desayune si lo va a leer en la mañana, almuerce si es en la tarde. Eso es exquisito. Ese artículo de prensa que coloca en el periódico hoy, en redes sociales de este periódico, Carmen Inbel Brugal, sobre Participación Ciudadana, desenmascara el lumpanar que existe allí. La prostitución que se ha apoderado de las entrañas de Participación Ciudadana, como se han erigido en un suprapoder que desde allí quieren dirigir los destinos de los gobiernos, imponer agendas diseñadas en Washington. Como ellos son ONG asalariados, la mayoría, vuelvo y les digo, gente de criterio, busquen ese escrito de Carmen Inbel Brugal. Habla de cómo estos individuos redactan campañas para detractar y amedrentar y cuentan con el eco mediático correspondiente y el auspicio de clientes que saben cómo garantizar la impunidad disparando antes de recibir la ráfaga. Eso es solo algunas líneas. Habla de cómo Participación Ciudadana condena, liberan y expulsan del paraíso a quienes no obedecen su mandato o no revelan ni facilitan primicia para los opinantes adscritos a su entorno. Reitero, una pluma fina pero mortífera para Participación Ciudadana y estos periodistas hacedores de opinión a nivel nacional que se sirven de las presiones que hace Participación Ciudadana, por eso usted ve que ellos medran en ese entorno y muchos de ellos, como dice Carmen Inbel Brugal, se han erigido en poderosos opinantes que metiendo presión a empresarios, a políticos en el gobierno son los primeros en dar las primicias, entre ellos la mayoría de los programas de investigación de este país. que se han dedicado a realizar un contubernio con Participación Ciudadana para chuparse los dedos. Léalo, escudriñe, analice todo lo que ha hecho Participación Ciudadana y lo más reciente, cómo se atrevió por encima de la ley a ir a la Cámara de Cuentas desconociendo todos los preceptos legales y constitucionales, a imponer su criterio y a sacar auditorías y a servirse a los medios de comunicación que conviven con ellos en esa podredumbre que se ha convertido, en ese lumpanar que se ha convertido en Participación Ciudadana y quienes le dirigen por canonjías, acciones corporativas, como dice Carmen Inver Brugal. Exquisito el escrito, reitero. Mira, ya que tú llegaste con la gente de Participación Ciudadana. En baja, tranquilo. Sí, hoy es lunes. Como debe ser, sí. Hoy es lunes. Yo quiero hablar de algo que se hizo viral en este país en el día de ayer. Estoy hablando de la directora de la DPS de Salud Pública. De Barahona. De Barahona. De Barahona. La señora Terma. Yo no sé por qué nos estamos alarmando. Yo no sé por qué en este país queremos vivir de la doble cara, doble moral. Pero que el cambio llegó, José. El cambio del diablo. El cambio llegó y lo vendieron tan bien, se lo compraron. La gente crea que eso había pasado, que se quedó allá en el otracismo, allá lejos, en la caverna en que vivíamos. La doble moral, sí, de la noche a la mañana, una varita mágica y ya se transformó en República Dominicana. No, no, no es República Dominicana, es el PRM que gobierna. No, no es el PRM solamente. Es el PRM que está ahí. Doña Terma es dirigente del PRM. No es solamente el PRM. No es solamente el PRM, es el país. Oye, lo político nosotros sabemos que no sirven y aquí en la política no se ha cambiado nada. A mí no me puede decir que usted tiene formación política y la formación política que el presidente de la República y sus funcionarios tienen es la formación tradicional de llegar al Estado y beneficiarse del Estado. La vieja política, entonces, como ellos se cansan de decir, esa es la vieja política y eso no se hace. Óyeme, aquí a lo bruto lo pueden joder, pero a nosotros no nos van a venir a joder. La metodología política de este país es la misma todo el tiempo. ¿Quién ha cambiado aquí la formación política? Es que no hay escuela de formación. No, no, no. Existía en el PLD. No, no. Existía cuando estaba Vivo Peña Gómez. Ajá. La escuela política, pero eso no existe ya. Ajá, ajá, pero venga acá. Se preparan a la carrera para ocupar un espacio. Pero entonces, vámonos a la práctica política, entonces. La práctica política de este país siempre ha sido la misma. El que sale y el que entra tiene el mismo patrón. Sí. Para manejar los destinos del país. El PLD es la diferencia. Por eso es que yo te digo que la doble moral, la doble cara del gobierno, la doble cara de la oposición en este país, nos escandalizamos por un caso que están llamando a que tienen que unirse. Señores, eso no está pasando desde ayer en el gobierno de Luis Abinero. Pero que creíamos que eso ya estaba superado, José. Es lo que es superado. Por eso uno se escandaliza. Es que el patrón político es el mismo. Ya no te voy a hablar a ti de la metodología. Te voy a hablar del patrón político. Es el mismo. Señores, no podemos creer. Si van a sancionar a Terma, como la suspendió ayer alegremente el ministro de Salud Pública de este país. Es que eso era lo que correspondía según lo que han vendido este pueblo. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde. Si aquí se van a investigar todas las instituciones del Estado tienen el mismo problema. Claro. Es una norma. Es locura. Es parte del forclor. Es que en ellos lo que preocupa es la forma que fue en un chat de un WhatsApp. Parece ser. Alguien filtró la voz. La subieron a las redes sociales. Y ese era el escándalo. Que había que calmarlo. Pero no es la solución al problema. Ya hoy en la mañana todo va a seguir igual. La única que se llevó y no estoy defendiendo a la señora que habló porque ni siquiera el tono La tenemos por ahí en video. Ni siquiera el tono que esa señora Terma utilizó me agradó por ningún lado. Pero lo que me sorprende es Una troglodita, doña Terma. Lo que me sorprende es que el país entero se alarma. Eso no es lo que representa el PRM, José. Eso no es lo que representa el PRM. Eso no es lo que representa a quién. El PRM. Ellos no vendieron eso. Cuando yo veo que eso sucede me remonta a unos años atrás en que se daba la tarjeta Solidaridad en la República Dominicana. Y esos años de la tarjeta Solidaridad en la que yo pude ver a políticos de más de 35, 40 años en la política o la formación en este país. Política. Esos fueron los peores. Los que tenían formación. Diciendo si usted no va a personas que no eran políticos. Entregaban la tarjeta con el listado de asistencia. Sí. Y te decían si tú no asiste a las reuniones del partido te van a quitar la tarjeta. Si no asistías se la quitaban. Eso llegó a suceder con varias personas. Sí, había un calizaje fuerte en ese sentido. Entonces, eso es muy preocupante. Pero no solamente pasaba con el PLD. No crean ustedes que esa práctica se eliminó, se erradicó cuando salió el PLD del poder. No, eso no se erradicó. Eso sigue igualito en los partidos políticos. A usted lo nombran en una institución pública. Por amiguismo. Y si usted no está pegado con el jefe a usted lo ponen a sacar caliche. Han quedado algunos PLDistas porque tienen conocimiento en lo que se hace en esa institución. Que no deberían estar. Pero entonces pasa lo que pasó en pasaporte que sacaron a todo el que sabía de eso y se le cayó. Mentira. Pasó en impostor y se le cayó en la mano. Aquí hay muchísimos profesores. En muchísimas instituciones pasó. Aquí hay muchísimos. Que le cortaron la cabeza a los que estaban ahí pero no tienen información a los que llegaron. Por eso se cayeron todos. Los únicos profesionales Todos los procedimientos. Los únicos profesionales que tiene este país es el PLD. Aquí hay que voy a PLD de nuevo. Hermano. En el 2024. La mayoría han dejado a PLDistas así porque cuando sacaron a los PLDistas se les cayó el procedimiento al sistema. Mira salud pública como se ha desbaratado todo. Entonces, no, es que eso estaba así. Pero no tanto como ahora. No, no. Salud pública. No tanto como ahora. Mira, al único que tú puedes sacar en el Partido de la Liberación Dominicana que hizo buena gestión en la red hospitalaria es a Chanil Chupani. Chanil Rosa Chupani. A más nadie. Chanil. A más nadie. Estrella. Por más nadie meta la mano. Pero yo te voy a decir un poco. Va a ser candidato a diputado del PLD. Y no va a ganar. Sí, va a ganar. No, no va a ganar. Hay gente seria que apoya a un hombre serio como Chanil. César Estrella Sadalá le pasó lo mismo. Fue serio. Pasó por la Junta Central Electoral. Dejó huellas de seriedad, de transparencia y responsabilidad. Apiró a la presidencia de la República. Y sacó tres votos. Tres votos. A este país le gusta la vaina de la corrupción. Póngame a doña Telma, señor director, para que entremos en el contexto de lo que José ha explicado de cómo están obligando a los empleados. El titular debería decir cómo siempre han obligado a los empleados públicos a participar de actividades políticas PLD, PRD, PRM, reformistas, señores. Esa es una práctica normal. Ese tono amenazador, José. Yo no lo había escuchado. No, eso es peor. Yo no lo había escuchado. Hermano, eso es peor. Ese tono de la doña. Tú sabes lo que han hecho partidos políticos aquí, incluyendo el que está. Meterse a las actividades a una persona con una macota en la mano. Sí, en la puerta. El vino fulano. El grupo tuyo en la guagua lo esperan, en la guagua. Entonces, cuando tú no vas, te mandan a cancelar. ¿Por qué? Porque esto, esto lamentablemente es político. Por eso es que estoy diciendo, la gente se alarmó y se pusieron locos y viene y se pone de sabroso el ministro de Salud Pública que parece que lo trajeron de Marte o de Júpiter. Para eso le trajeron a Daniel Rivera. Es que él nunca ha trabajado política en las bases. ¿Y qué hace ese individuo metido ahí? No ha entregado logística nunca en su vida. Es que ¿cómo? Él no sabe cómo se maneja ahí. Entonces, que se esté tranquilo. La verdad ha perdido ahí. Que esos menesteres. Ahorita le va a pasar lo que le pasó al gobierno con la tiburona y se amaneció. ¿Sí o no? Que la gobernadora llamada la tiburona se fajó a dar a tongonía en una tarima en medio de la pandemia y dijo que ella el que se murió se jodió. Vamos a ver a doña Thelma. Buenas tardes a todas las mujeres de la DPS que realmente se les mandó hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados. Ustedes lo saben bastante bien. Y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces, miren, todas, todas, ustedes sencillamente yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha. Y lo voy a mandar para el partido. Definitivamente. Incluso, como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas y se lo digo honestamente, me siento muy mal porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM. ¿Ok? Entonces, miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un vehículo ahí en la plazoleta a las 5 de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio, van a poner ahí las personas que van porque necesito tener evidencia. Entonces, ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado porque hay bastante PRMista que quiere un trabajo y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las situaciones del partido. Así que miren a ver, miren a ver, yo mando una lista ya en la semana pasada y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí que las voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben. Es una política de la caverna. Es una cavernícola. ¿Quién dijo? Volvió la moral. Una cavernícola. Así que ella es una cavernícola. Cavernícola. Esa es la esposa de Trucutú, mell. No, no, esa no es la esposa de Trucutú. No, no, no. Volvió. ¿Quién hemos superado eso en este gobierno? ¿Quién superó nada? Yo creía yo, discúlpeme. Señor, yo creía eso. El error más grande lo cometió Salud Pública suspendiendo a Termas. Es verdad. ¿Por qué no se fue al Padre Villini? Y suspendió al director. ¿Por qué no se fue? Ahí lo suspendieron y lo cancelaron, ese grupo. ¿A quién? Al director. ¿El del Padre Villini? Sí. ¿A quién suspendió el Padre Villini? El del Nea y ahora. Al Nea y ahora, es verdad. Y el Robertín Cabral. La maternidad de los Minas fue el que dio el problema de los neonatos. El San Lorenzo. San Lorenzo. Agarraron y suspendieron como a los cuatro días. Sí. Al director y al encargado, creo, del área de neonatos. Sí. Fue solamente que suspendieron. Pero, con 24 muertos, 30 muertos, 34 muertos, ese fue el número, era para cerrar los pintenteros. Y votar a todo el mundo de ahí. Entonces, usted me está hablando a mí, que por una práctica normal que tienen los partidos políticos, que es una arenga, ella lo dijo, le voy a pasar la información al partido y si ella dijo que le iba a pasar la información al partido, es porque alguien de arriba le estaba diciendo manda gente de la DPS. Y si ella no manda gente de la DPS, doña Terma, lamentablemente, le dice usted a un general sin tropa, ñángala, fuángala, se la llevan. Creíamos superado eso, eso ya. Creíamos superado. Se pone Daniel Rivera a salir y quedé gracioso. eso es gracioso. Ahorita Terma, te lo dije antes de presentar las imágenes, le va a salir peor que lo que le salió la tiburona, que era una dirigente de fuerza del PRM en Samaná y no pudieron quitarle el sueldo. Porque esa es la que estaba en Samaná. Y le va a pasar lo mismo con Terma en la zona de Barahona. Ya el presidente del PRM en Barahona ha emitido a través de las redes sociales un comunicado diciendo estamos con la compañera Telma. Es que eso es político. No hay manera. El señor director tiene ahí el escrito. Es verde, señor director. Óigame, es la primera vez y salen a hacerse lo gracioso. Míralo ahí. Ah, míralo ahí. Míralo ahí. Ese es el presidente. En caso de la doctora Terma Batista no es un caso de ella, es un caso del partido. Y como tal todos nosotros la dirigencia provincial lo asume con todas sus consecuencias. No, no podemos dar el lujo de permitir que nos suspendan a un funcionario dentro del gobierno por defender la posición de nuestro partido. Oye lo que te estoy diciendo. Sí, sí. La doctora Terma Batista siempre ha sido una fiel dirigente y militante de nuestra causa. Por lo que es inaceptable su suspensión. La defenderemos donde quiera que haya que defenderla porque usted déjenme el cabo. Le aseguramos a la doctora Terma Batista que no estará sola en esta cruzada. Que no le daremos el gusto pero no fue el PLD ni la FUPO. No, lucharemos hasta vencer. Bendiciones para todos. Ese es Edgar Augusto Félix Méndez presidente provincial del PRM en Barahona. Te lo dije. La posición correcta de parte de otro sinvergüenza que apoye una vaina así. David, David, que no, no te metas para los hondos que va a salir lleno de hondos. Eso estaba superado. Es que eso no se ha superado en ninguna parte, señores. Desde la dictadura del Sátra para Rafael Leonidas Trujillo o las dictaduras que hemos vivido en este país. El caliezaje. Se usa esa vaina. El caliezaje. De decirle a Meyo por el que Meyo se gana 70 mil pesos. El Meyo tiene que venir a las actividades del partido. Meyo, tú no estás viniendo a las actividades. Comunicado del partido dominicano. El único partido cuando Trujillo. Sí, el PRM. El partido dominicano. Te voy a decir otra cosa. O vienen todos o los cancelamos o van a ser perseguidos. Las actividades del PLD eran así mismas en la campaña. Era la mala. No iba a las actividades de Gonzalo Proyendo y Andaluzo todavía. Pero la gente creía que eso había superado por eso la crítica. Hermano, es que la... Quitaron aquello porque esto venía con un librito nuevo. Es que estamos sentados en la misma base. Y no es un librito nuevo. ¿Qué es el mismo libro? ¿Usted no ha visto la misma corrupción? La misma mentira. Entonces, ¿qué es lo que usted me está hablando? El PRM. El PRM metió los dos pies en un solo zapato. Se quieren hacer más pulcro y más serio que todo lo serio. Y cancelaron a Termi y políticamente van a tener consecuencias en Barahona. No la cancelaron, la suspendieron. No, esa voz la respondió tranquilamente ya. Tranquilamente. Sí, hombre. Óyeme, esa alegría de Daniel Rivera, ministro de Salud Pública. Políticamente fue un error de su parte. Políticamente no debió, debió haber esperado y consultar con el presidente. No te estoy diciendo que lo que ella hizo está bien, pero lamentablemente es una práctica vieja que tienen los partidos políticos en República Dominicana y no queremos hacerlo gracioso, reitero, no estoy de acuerdo con esa vaina, pero eso es una práctica que es normal y a quién tiene ella que rendirle honores. Entonces, manden a cancelar al ministro de Salud Pública, manden a cancelar al director nacional del SNS, Mario Lama y a todos los que están en las diferentes EPS del país porque le aseguro que se investigan. Le va a salir lo mismo, le va a salir peor. Tiembla, tierra cobarde, los opinadores están al aire. Hacemos pausa, regresamos en un instante, mantenga la sintonía, por favor. Y recuerde, si le falta valor, atención José Ignacio Paliza, coge para acá, coge para acá, que era tú el que debiste haber hecho, haber dado esa información. De verdad que sí, protegiendo a Telma. Le falta valor, le falta valor, fútbol te voy a mandar mañana. Lo que tiene de cabeza, le falta ponérselo abajo, grande. Es que no lo pueden dotar de tanta cosa, grande. Volvemos. ¡Gracias!